El Estado de Hidalgo es rica, es valiosa, es reconocida a nivel nacional e internacional y es por eso que atendiendo la encomienda de la secretaria Rosario Robles, del señor presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, estamos aquí dándole seguimiento a estos trabajos y esperamos que este año, este 2014, tengamos todavía más trabajo en conjunto con nuestras autoridades aquí estatales y bueno, pues pedirles de favor que hagan buen uso de estos recursos, que compren la materia prima correspondiente, que sigan produciendo y que recuerden que estamos en constante comunicación con el gobierno del Estado de Hidalgo. A continuación haremos entrega simbólica de los cheques a algunos artesanos beneficiados. Ella es de la comunidad de Chivilipo, artesana de alfadería. Gracias por estar aquí, nos da mucho gusto. En algunas ocasiones yo digo, bueno, ¿por qué no vamos nosotros para allá? Y sí lo hacemos de manera permanente, pero también sé que a ustedes les interesa venir a Pachuca, estar en contacto con el espacio de comercialización que es la Casa de las Artesanías y sobre todo también eso nos permite conocer a amigas de otro municipio, ¿no es así? O ya se conocen todas. Ojalá se den su tiempecito para saludarse, ver de dónde son, porque esto siempre hemos considerado que es muy importante el intercambio de experiencias. En muchas ocasiones se nos presentan algunas problemáticas dentro de la actividad que realizan específicamente ustedes en la artesanía y es muy importante que tengan comunicación con compañeras y compañeros de otros municipios para ver cómo les va, qué hacen, qué experiencias han tenido, cómo han resuelto su problemática, cómo le han hecho para ser exitosas en la actividad que realizan. Así te comentaba que, bueno, nosotros trabajamos con los artesanos que están por debajo de la línea de bienestar, como nos establecen nuestras reglas de operación. Bien lo decías, ahorita con esto de la reforma hacendaria, bueno, pues a muchos están viendo el asunto de las facturas. Nosotros te explicaba que hay artesanos que usan la misma tierra, las mismas varas, cosas y artículos que vienen de la naturaleza que son los que se transforman y obviamente los complementa con algunas materias primas como los textiles, los hilos y en fin. Ahorita acabamos de observar la explicación que se les dio también a los artesanos que ellos, el apoyo que se les da, ellos nos lo tienen que comprobar. Para nosotros es, aunque sea una nota de remisión, con el objetivo de que los artículos sean usados para esa encomienda, para ese proyecto, de que sean apoyos a la producción, para que adquieran sus materias primas. Ahora, cuando nosotros adquirimos esos artículos, obviamente pues no le vamos a dar una factura al artesano, ¿sí? Nosotros estamos en un sector social de apoyo también a esto y en consecuencia los artículos que ellos adquirimos con ellos, nosotros buscamos el espacio para comercializarlo. Somos un espacio para comercializar sus productos y hacer su difusión y obviamente pues que trascienda en estos artículos a nivel nacional e internacional. Tenemos 67 millones para aplicar en varios estados, ¿no? En todos los estados. ¿Usted hablaba de exportación? Bueno, yo creo que la artesanía siempre ha sido un artículo utilitario, de lujo y que se puede comercializar aquí y en todos lados. Y yo creo que si no fuese negocio, si no fuese un sustento, pues ya no tendríamos artesanía. Y creo que la artesanía a nivel nacional, pues bueno, ha sido un sustento para muchísimas personas, para miles de artesanos. Entonces, yo creo que podemos seguir trabajando en esto. Son siempre muy reconocidas nuestras artesanías en otros países, inclusive. Son bien valoradas. Y bueno, pues lo que tenemos es la encomienda de parte de la Secretaria de Nuestra Directora General, la Maestra Liliana Romero, pues es continuar apoyando a los artesanos en la medida de lo posible. ¿Cómo es mi vida el Coyota? Se trabaja con el padrón que tiene artesanos, donde pues permanentemente se viene actualizando, básicamente con quienes trabajan ya sea en grupo o en lo individual. Y pues es una tarea permanente. Ustedes saben que pues es dinámico el padrón y sobre todo pues lo que se busca ahora es que con una alianza con el área de indígenas, la parte del trabajo de las artesanías se vea fortalecido, incorporando a las y los jóvenes dentro de las actividades artesanales. Lo que pasa es que se apoyan por diferentes mecanismos. No a todos se les da el mismo apoyo. Ahorita estamos apoyando con materia prima a 163 artesanos. Hay otros que son sujetos de proyectos productivos, como los que tienen en Tecosautla, que son los hornos para el barro libre de plomo. Hay a otros que van a las ferias, ya sea del estado o de algunos otros estados, a los diferentes concursos. Entonces en cada ramo traemos diferente número. Lo que se busca también es pues poder distribuir equitativamente los apoyos. La propuesta de Tu mano a mi mano es justamente que no requiere una factura para poder comercializar los productos de los artesanos. Era básicamente eso. Con la figura legal de Sociedad Anónima pues obviamente estábamos en otro esquema fiscal y eso no permitía pues trabajar un fondo revolvente, que es la figura que nos permite a nosotros estarle dando atención de manera directa y prácticamente inmediata a los artesanos. Yo considero que la Casa de las Artesanías es un espacio importante para la comercialización de los productos y pues cuando nosotros recibimos artesanías que tienen un determinado nivel de calidad, pues prácticamente tienen asegurado su comercialización.